Señor Presidente del Consejo de Ministros, Señor Ministro de Relaciones Exteriores, Señor Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Señor Presidente de la Asamblea de los Gobernadores Regionales y a los gobernadores que le acompañan, Señoras Alcaldes de todo el país, Señor Embajador de los Emiratos Árabes Unidos, Señora Presidenta Ejecutiva de PROMPERU, Queridos hermanos, queridas hermanas, nosotros siempre le hemos dicho que a la historia no lo hacen los individuos, lo hacen los pueblos, lo hace la riqueza de los pueblos, y la riqueza de los pueblos no pueden estar aislados, no pueden estar separados, por ningún motivo, por ningún apetito. En ese marco agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes en esta tarde, en que se presenta el Pabellón Perú, que nos representará en la Expo Dubái desde octubre hasta marzo del 2022. Esta exhibición internacional tiene que empezar primero a conocerse internamente en el Perú. Llamo e invoco a las autoridades acá presentes que a través de los medios de comunicación para hacer una buena presentación en Dubái tenemos que enriquecer lo que tiene Perú. Bajemos primero cada uno de los pueblos del país, demos la oportunidad a esa riqueza que está en el último rincón del país, y que vayamos allá a expresar, lo expresemos no solamente en español, expresémoslo en nuestra lengua materna, que estas exposiciones se hagan en quechua, que se hagan en aymara, que se hagan en xipiu, en coniu, que participen nuestros hermanos ashaningas, que se lleve la riqueza que tiene cada uno de los pueblos. Sin duda, creemos importante que será una excelente oportunidad para la promoción de los negocios, de las inversiones, del turismo, para promover nuestras agroexportaciones, nuestra gastronomía, la fina y rica textilería peruana, tal como lo han mencionado hace muchas personas, hace tiempo. Todo esto sin duda ayudará a que nuestro país se inserte en el circuito internacional para captar más inversiones y para que los productos de nuestras hermanas y hermanos, de todas las regiones del país, de todos los pueblos, lleguen a todas las mesas del mundo. En momentos de urgencia, reactivación económica, es una muy importante noticia. personalmente, creo que debemos aprovechar esta gran oportunidad también para llevar nuestros usos y costumbres, para llevar el folclor, para llevar esa música, para mostrar al mundo la más principal riqueza del país y que hace posible todos estos productos y servicios que vamos a ofertar al mundo. Me refiero a lo que hace especial a nuestro país y es que el factor humano también tenemos que hacer presente en Dubái. La forma de vestir, la forma de hablar, la forma de producir, las manos que la producen, que lo digan bajo su propia naturalidad. Hay que exhibir la esencia tal y como somos los peruanos, que es la verdadera marca que nos identifica ante el mundo, sin montajes, sin ningún tipo de discriminación. Por eso, debemos aprovechar esta ventana internacional que será una de las oportunidades para recordar al mundo nuestro origen milenario y el conocimiento tradicional transmitido de generación en generación en la costa, en las sierras y en la selva. La capacidad inventiva del hombre y de la mujer del Perú es el resultado de miles de años de interacción con una de las geografías más ricas y complejas del mundo. Nuestra creatividad se refleja también en esa especial sensibilidad del peruano recogida en el arte popular, en nuestra música, en nuestra artesanía, nuestra literatura, nuestras danzas típicas, las composiciones modernas que rescatan también nuestra profunda esencia de ser peruanos. Estoy seguro que nuestros amigos de los Emiratos Árabes Unidos, de los demás países del Golfo y de los millones de visitantes de todo el mundo que visiten el pabellón del Perú en la Expo Dubai quedarán maravillados de esta diversa cultura peruana, al igual que de la calidad de los productos y servicios que nuestros hermanos y hermanas de todas las regiones del Perú ofrecerán al mundo durante los seis meses. Felicito al equipo PROMPERÚ y de todos los ministerios, los gobiernos regionales, a los empresarios y personas involucradas en este proyecto que hoy estoy seguro dejará muy en alto el nombre de Perú ante el mundo. Quisiera extender mi salud especial agradeciendo al señor embajador de los Emiratos Árabes Unidos por las facilidades que otorga a nuestro país para hacer posible nuestra presencia en esta importante cita mundial. El gobierno y el pueblo emiratí quedarán muy complacidos de la participación peruana en la Expo Dubai y tenga la convicción que será una estupenda oportunidad para que el Perú y los Emiratos Árabes Unidos incrementen sus lazos políticos, no solamente lazos de amistad, sino también los lazos en el marco del comercio, los lazos culturales, científicos, humanos y educativos. Hago un pedido especial al señor ministro de Relaciones Exteriores, al señor ministro de Comercio Exterior y Turismo y a la directora de PROMPERÚ para realizar un trabajo coordinado para asegurar que el pabellón Perú Expo Dubai muestre al mundo toda la grandeza de nuestro maravilloso Perú. Llevemos el mensaje también de unidad del pueblo peruano. Para mí, el Perú está primero. Para mí, el Perú es la esencia, no solamente en el marco de ser autoridad, sino que como maestro es necesario que se lleve también la riqueza de todos los rincones del país, como lo hemos dicho. Vive el Perú. Muchas gracias. 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 Gracias.